El Conjunto Pisonero Dile, dile que no me ha afectado su parecida Que otro amor ya me ha sanado bien la herida Que dejó en mi corazón Si la ves, dile que no pasa nada Si la ves, dile que no me ha dolido Si la ves, si la ves Dile, dile que aún puede latir mi corazón Dile que aún puedo vivir también sin ella Mas no le digas que sufro por ella Que las noches son tan puras y seis de días Que mi vida se ha acabado sin su amor Si la ves, no le digas cuánto sufro Si la ves Si la ves Si la ves, dile que no pasa nada Si la ves, dile que no me ha dolido Si la ves, si la ves Dile, dile que aún puede latir mi corazón Dile que aún puedo vivir también sin ella Más no le digas que no pasa nada Más no le digas que sufro por ella Que las noches son tan puras y seis de días Que mi vida se ha acabado sin su amor Si la ves Si la ves No le digas cuánto sufro Si la ves Ándale, compadito De los temas, de los temas 100% De las grabaciones, amigos De Conjunto Pistolero Vamos a avanzar con más cemitas De los temas que traemos en vivo Para todos ustedes, amigas, amigos Ciudad Victoria La raza que nos escucha a través A través de Televisa, compadito Ciudad Victoria Se la enviamos Es Conjunto Es Conjunto Pistolero Y esto dice, compadito A zapatearle, bonito Hoy no más, dice Y así se zapatear Esta bonita tarde, compadito Ánimo Hoy no más Conjunto Pistolero Doña Mareguita Doña Mareguita No me está la mano Porque si la mete Le pica el gusano Doña Mareguita No me está los pies Porque si la mete Le pica el cien pies Doña Mareguita No me está la mano Porque si la mete Le pica el gusano Doña Mareguita No me está los pies Porque si la mete Le pica el cien pies Hoy no más ¡Uy! ¡Suénele, primazo! Saludos, compañero 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 Saludos, compañero